Y luego tenemos baños para discapacitarlos. Está la enfermera aquí, le habla al área de almacén, le dice, necesito que la mandes este reactivo del laboratorio, se mete por aquí, se le aplica aquí, se lo manda y de regreso llega en cuestión de segundos. Hay 36 estaciones en todo el sistema de hospital, el personal ya no va a tener que hablar para el hospital. Bueno, muy buenos días a todos, gracias por la oportunidad, efectivamente el día de hoy los convocamos, en pocos momentos vamos a anunciar los medios de comunicación y de información. Efectivamente, el lunes 10 de octubre a primera hora a las 8 de la mañana arranca el servicio de ginecostetricia, de la consulta externa, todo completo para los partos y vamos a arrancar a las 8 de la mañana. Va a haber personal también en el hospital viejo para que esté orientando o canalizando a la gente para acá. Estamos con todas las condiciones ya listas, conjuntamente con el sindicato hemos capacitado al personal. y el hospital va a arrancar, es una muy buena noticia, está en condiciones ahorita de arrancar esa parte porque es sustitución del hospital antiguo, entonces no podemos cerrar un hospital y abrir el otro, sino que gradualmente les vamos a ir comunicando con anticipación qué servicios se van a ir abriendo para consolidar ya la total apertura del nuevo hospital. Esta es una muy buena noticia que les quiero dar y espero que a través de los medios de comunicación le demos una buena difusión para que la población derechohabiente esté enterada. Con esto nos va a permitir para la gente de Manzanillo, Tecomán y el resto del estado, que son potencialmente el beneficio para 430 mil derechohabientes, evitar muchos traslados a Guadalajara. Aquí los vamos a atender y vamos a evitar pues toda la complejidad de las familias que se tienen que ir hasta Guadalajara en este tema de ginecostetricia y los vamos a atender aquí. Los menos casos, muy pocos casos ya tendrán que trasladarse a Guadalajara por el requerimiento y la complicación de alta especialidad. Usted habla de ginecostetricia, lunes, ¿qué seguiría después? Estamos valorando porque estamos esperando que llegue equipamiento que se dio este año la licitación, es una licitación internacional que tiene su tiempo y sus complicaciones y vamos a empezar a recibir, estamos recibiendo ya el equipamiento pero gradualmente en octubre, noviembre y parte de diciembre vamos a terminar de recibir el siguiente equipo. En cuanto vaya llegando el equipo que esté disponible para un área, hacemos el checklist como se llama, checamos todo y si estamos en posibilidad de abrir lo vamos a anunciar en ese momento. Ya las personas que iban al hospital viejo para la cita de lunes tendrían que venirse aquí. Sí, esa es la idea, gradualmente desde luego tomamos en consideración que va a haber gente que no se entere, pero va a haber gente allá que va a estar canalizando a la gente para acá, inclusive vamos a tener algunos vehículos para trasladar a si alguna persona requiere la atención que esté embarazada, pues con toda la familia la vamos a traer para acá. ¿Por qué? Porque también se abre la consulta externa de especialidades de ginecocentrisis. Muy bien. Delegado, muchísimas gracias, amigos de Conexión.